La velocidad, la velocidad, la velocidad, la velocidad. La velocidad, la velocidad, la velocidad, la velocidad. Clairas de brazos. Apléntalo bien atrás. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fue el accidente? Mira, como ha sido el accidente. La jimpeta que metió con todo ahí a los huesos. Hay heridos, hay varios heridos. Sí, hay dos personas heridas. ¿Y qué perdió el control, la jimpeta, como fue? Bueno, eso es lo que parece. ¿Están estacionados los huesos? Sí, claro. ¿Y la jifeta vino de repente? Le dio ayuda con todo eso ¿Los daños de tu negocio? Todavía no lo he calculado, pero no he podido grabar más o menos los daños que hay Pero... hay varios daños, ¿verdad? Sí, claro, los PRIX solo me da 3 dañados A los 3 PRIX ¿Y a ustedes no les pasó nada? No, a mí a ti no pasa nada ¿Tú te asustaste cuando viste eso? Claro... ¿Tu nombre cómo es? Darío Lorenzo Darío? Darío Plasencia Día Forensí Alguien Alguien